con él en Las Vegas, mientras preparaba su gran concierto en el Caesars Palace. Él nos dio acceso exclusivo a los ensayos y descubrimos un lado que pocos conocen del cantante. Vanessa Ock nos cuenta todo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Alejandro. Gracias por estar con nosotros en la Rojo Vivo. Así llegó Alejandro a la prueba de sonido horas antes de su concierto. Este es su disco número 15 y aunque él ya es todo un veterano en este tipo de espectáculos, cuando se trata de su trabajo, él no escatima en tiempo ni en esfuerzo para que todo salga a la perfección. Lo que muchos no saben es que él viaja con toda una organización de gente que cuida cada detalle de la producción. Aquí no hay cabida para errores. Desde México viene un equipo de 60 personas que no le quitan los ojos de encima. Gracias. En Los Ángeles, Alejandro cuenta con un equipo de publicistas que se encargan de coordinar sus entrevistas en los Estados Unidos, la promoción de sus discos, y ellos siguen de cerca cada detalle para cuidar la imagen del cantante. Es una producción de la más alta calidad. 35 músicos, 10 personas a cargo de la producción y hasta su propio mariachi. Todo coordinado milimétricamente. Y aunque esta era solo una prueba de sonido, duró más de dos horas y el potrillo cantó cada una de las canciones del disco. Y aunque es toda una estrella de talla internacional, lo único que siempre pide es tener una botella de agua a su lado. Y aunque las letras de las canciones hablan del amor que se fue, Alejandro está en su mejor momento. A sus 33 años es un artista polifacético y exitoso en todos los proyectos que emprende. Su secreto, trabajar mucho, soñar muy alto y confiar en Dios. Mira, sería un malagradecido si quisiera soñar con algo más. De verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Es un hombre que tiene las prioridades de su vida muy claras. ¿Cuál es tu inspiración? Mi inspiración más grande son mis hijos. Mi inspiración, el motor, como siempre lo he dicho, lo que me mueve, lo que me ha sacado de muchísimos problemas, de muchísimas depresiones, el levantarme y poder poner un pie sobre el piso. Y sentir que tengo los pies sobre el piso siempre han sido mis hijos. Cuando tú estás de viaje, ¿ha habido algún momento en que, por ejemplo, ha pasado algo o has querido volver a estar con tus hijos o que has pasado un susto porque, bueno, siempre uno quiere estar ahí para protegerlos, para cuidarlos? ¿Te ha pasado algo así? En una ocasión hubo un accidente de Alejandro, mi hijo, cuando tenía tres años. Teníamos una mini moto de cuatro llantas y en un descuido el niño aceleró la moto y, bueno, se fue durísimo. Pues el niño salió disparado, se cayó en el empedrado y tuvo un accidente muy fuerte de cráneo. Y, bueno, yo estaba afuera. Cuando mi mamá me dio la noticia fue uno de los momentos más difíciles y más angustiantes de mi vida. Y en esos momentos de angustia, Alejandro busca balance y paz interior en la naturaleza. Hay un espacio muy especial en mi casa. Es un riesgo como de 20 metros. Y siempre que tengo problemas me voy, me siento ahí, me leo un libro. Y cuando tengo algún problema es como si estuviera hablando con Dios, ¿no?, la naturaleza. ¿Qué es para ti la felicidad? Por ejemplo, ¿son metas que tú te propones o son momentos? Yo creo que son por momentos. Las metas te las puedes proponer, pero hay veces que se te ven frustradas o se te pone un obstáculo y no lo puedes alcanzar. Al día siguiente, el Coliseo del Ciso Palace se llenó a capacidad máxima de un público ansioso por ver a la superestrella. Pero lo que nosotros vimos tras bambalinas fue un artista lleno de sensibilidad, sencillez y amor por la vida. Bueno, esa sensibilidad es algo que el público puede percibir en cada una de sus canciones, ya que Alejandro es un artista entregado a la música, además de talentoso. Bueno, talía.